Miro a mi alrededor, veo sus rostros y pienso, he tomado casi todas las decisiones equivocadas que un joven de mi edad puede tomar, yo he despilfarrado todo mi dinero, lo crean o no, di la espalda a todo aquel que me amó alguna vez, y ultimamente no puedo ni mirarme al espejo.